Bueno, estamos con los asesores afectados por la baja ordenada por el presidente del Consejo Liberante, Alberto Cobrero. ¿Cómo se enteran ustedes de esta situación? Cuando voy a buscar el arresto de sueldo, que me dice la secretaria tibiana que fue una decisión del concejal Marcelo Benítez de que nos den la baja a los asesores. ¿Marcelo Benítez es el presidente del bloque del Partido Justicialista Local? Sí, pero no me dijo como presidente, me dijo el concejal Marcelo Benítez. ¿Y ustedes cómo han tomado esta situación? Y mal porque nos fuimos avisados, fuimos a cobrar, confiados, y no nos dieron la liquidación. Nos avisaron recién ahora que estábamos dados de baja. O sea, ¿no han recibido hasta el momento ninguna notificación previa por este descuento? No, no hubo notificación previa, no hubo liquidación final, no hubo ningún tipo de... no se respetó ningún tipo de derecho laboral que se respeta con cualquier trabajador, ¿no? Y claramente esto responde a intereses políticos de Cobrero y de Carili, ¿no? De intentar desestabilizar a la oposición que es hoy en día el Frente para la Victoria. ¿Ustedes qué tareas realizan cotidianamente como asesores de los consejeros del Frente para la Victoria? Por ejemplo, yo soy el asesor de Eliana Valmarceda, ella está en la comisión de legales, y lo que más hacemos es revisar expedientes, por lo menos dos veces a la semana tenemos que revisar los expedientes, armar proyectos de ordenanza, ir a los barrios, hablar con los vecinos, o sea, la tarea no es nada más acá, sino también ir en la calle sacando fotos, hablando con los vecinos y armando los proyectos de ordenanza, haciendo que el resto de los asesores de los otros concejales de la oposición, por lo general son hijo, amigo, que toque el otro, y no se los ve nunca, se los ve el día que hay que venir a retirar el recibo. A nosotros se nos ve todos los días trabajando, y con una pila gigante de expedientes, somos asesores políticos de verdad, la mayoría estuvimos todos capacitados, tenemos experiencia en el tema, entonces es una injusticia que se despida a la gente de esa manera, y encima teniendo en cuenta que los asesores de los otros concejales no hacen nada. Sí, ¿ustedes son padres de familia en alguno de los casos? Sí, yo soy madre soltera, tengo tres chicos, uno de 19, la nena de 14, y el varoncito de 2 años y medio. O sea, ¿en tu economía es el único ingreso? Es el único ingreso que tengo porque ahora con mi hijo, con mi hijo tengo un problema, no puede trabajar, estuvo trabajando, pero los estudios del trabajo le dieron mal, el problema en la columna, le salió, yo vengo arrastrando hace años, y el único ingreso que yo tengo es esto. Es el único ingreso que yo tengo es esto. ¿Ustedes van a tomar decisiones en conjunto con el bloque del Frente para la Victoria, con respecto a la cuestión legal? Sí, en cuanto a lo legal, acá no hubo un mes de preaviso, no hubo telegrama, no hubo nada, llegamos y nos enteramos que ya nos echaron, y tampoco hubo liquidación final. Entonces esas dos cosas, lamentablemente vamos a tener que ir a juicio con el municipio porque son derechos laborales que están violando. Y después salen en la apertura de sesiones a decir que vienen a defender los intereses de los trabajadores y nos pagan 2.700 pesos y nos echan de un día para el otro. Recién acaban de conseguir los decretos correspondientes a las bajas. Esto a ustedes los deja absolutamente descolocados, esto ha sido una sorpresa, no esperaban esta decisión. No, y además tiene una fecha ya de casi de un mes, que ellos lo firmaron y nos avisaron. O sea que cuando cobraron la vez pasada ya estaba firmado este decreto. No, a los dos días. A los dos días. A los dos días. Hay que tener en cuenta que la oposición del cariglinismo, el Frente Renovador, tiene asesores de sobra. O sea, nosotros como Frente por la Victoria somos un asesor por concejal y el resto de los concejales tiene 3 asesores. Entonces en el Consejo Deliberante tiene que haber 90 asesores, ¿dónde están los otros asesores? Son los hijos de los concejales que están cobrando de arriba. No te respetan los modos, me habéis dicho de eso. Exactamente, no respetan a ninguno. Y en ningún Consejo Deliberante funciona así. Este es el único Consejo Deliberante que funciona como se le canta a Cariglino. El negocio de Cariglino lo... ¿Cómo sería en otro Consejo Deliberante? En otro Consejo Deliberante mínimo hay dos concejales, incluso la presidencia... Dos asesores. Dos asesores, perdón. Incluso la presidencia de las comisiones también se ve en ese tema. En San Miguel hay dos concejales, si no me equivoco, y tienen la presidencia de una comisión. Acá no se deja la presidencia de la comisión, no te dejan hablar. No hay democracia acá. Se habla de democracia, pero no la hay. Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedan informados entonces para la agencia. Así, muchas gracias.